Hola, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero mostrarles el jardín de campo, lo que protegimos los que se encuentran afuera del invernadero, pero si están protegidos, no están al aire libre y pues como con el tiempo ha cambiado, como se ha adaptado lo que serían las heladas. Les quería mostrar esta parte del jardín antes pues de que empiecen más los fríos, bueno sin más que decir pues comencemos. Amigos está haciendo mucho mucho frío, pueden observar que los repollos están bastante congelados que cuando los chocas parecen piedras y pues ya son a las 6 de la mañana y ya está saliendo los primeros rayos de sol, pero está haciendo un frío bastante fuerte, están resistiendo bastante lo que serían las lechugas, también los repollos y también el brócoli pequeño. Solo que días antes pues fueron golpeados con el granizo, pero aún así siguen resistiendo. Bueno amigos, ahora quiero mostrarles lo que es en la parte del invernadero o no invernadero exactamente, pero es donde las plantas que protegimos de esta forma. Ahí está. Y bueno, estaremos empezando. A hortitas son eso de las 6 de la mañana. Es bastante temprano, como pueden observar, y quiero mostrarles de cómo amanecen las plantas. Estos días estuvo bajando bajo menos 3 grados. Son las primeras heladas, pero como algunas plantas están protegidas no mucho y esta es como me están aguantando. Quiero proteger lo que es esta parte de acá un poco más y esa parte de ahí, porque de ahí es donde está entrando el frío y está aquí. Mira las rosas, sus guías. Ya se están algunos ya secando. Han resistido bastante bien, pero ya cada vez que sigue cayendo más la helada, pues ya no pueden más. Mira estas de acá no... En la mañana, hoy día en la mañana no hizo mucho frío. Ayer sí. Ahí al fondo está la menta. Y esa sí está al aire libre. Hay que protegerla un poco más. Y bueno, esta de acá es la misma de acá. Pronto el video sobre los cuidados. Esta sí la hice germinal por semilla y luego la traje. Y mira, esta rosa de acá. Creció y creció. Y la verdad, hasta el momento no sé de qué color de flor es. La traje así pequeña del invernadero. La compramos, pero no sé de qué color es. Y aquí están, miran las papitas de esas que son parecidas a las orejas de elefante. Ya con la primera helada que hubo, ya se desvaneció ahí. Y mira, esta es la rosa pitimini. Esas de color flor, mira. Y miran las heladís que están. No mucho, pero se siente el frío. Ahí va. Mira sus flores tan hermosas. Preciosas. Y ahí fondo se siguen preparando. Es por eso que quiero protegerla un poquito más para disfrutar de su floración. Luego ya estaremos empezando a podarle para cubrirle un poquito más. Porque generalmente las rosas en invierno o cuando ya está en otoño lo llegan a podar desde cierta parte y luego lo protegen con más facilidad. Como que cuando está un poco más grande no se puede proteger muy bien. Y mira, ahí también se está preparando la misma, solo que creció bastante. Y ahí yo creo que no sé si mi esposo lo pudo. Y mira, mira, mira. La preciosa de acá. Recién me abrió su primera flor. Está de acá. Y está heladita. Pero está resistiendo. Si o si quiere regalarme de su flor. Qué bonita. Me encanta. Y bueno, esta parte es lo que es el árbol de manzana. Y mira esta rosa. Hermosísima, mira. Bonita, me encanta. Y acá es la otra flor. Esta me floreció a inicios de primavera. Y después todo el tiempo no floreció. Estuvo más en crecimiento. Y ahora me quiere regalar su flor. Y mira, ya se vino en las heladas. Eso es lo que cuando vives en lugar de donde hay cambio de estaciones. Pues se te agarra la helada. Y lo que estaba preparándose para la floración. Pues se llega a frenar. Y esta de acá. Esta de acá me está resistiendo bastante bien. Ya tiene. Es la segundo invierno que está acá. La estuve reproduciendo ahí al fondo. En forma de esqueje. Espero que se me dé. Y van a ver que cuando salga el sol. Uf, esto se va a abrir. Si se llega a entrecer o a chicopalar un poquito. Cuando es en las mañanitas. Porque la helada pues los llega a sus hojitas. Los llega a arrugar un poquito. Y aquí están. Estas también están medio de caiditas. Y ahí fue donde está el geranio. El geranio sí resiste. Va a perder algunas hojas. Y quizás también aborte algunas flores. Pero va a resistir. Y ahí está el árbol de... Olmo, ¿verdad? Olmo. Olmo de hojas grandes. Pero el granizo sí les hizo daño. Lo que serían sus hojitas. Ahí ya. Y esta de acá. El romero la trajemos de la parte de arriba. Porque ella solita estaba ahí. Y la verdad no podíamos dejarlo solito. Aquí está la rosa. Esta es rosa pitimini. De flor. De como de mi patria. Perú. Y bueno, ahí está también una hierba aromática. Es el perejil. Y esta de acá. No sé. Estaba floreciendo bastante bonita. Pero con eso de bajas temperaturas. Ya se empezó a decaer. Pero aún así. Ahorita no hay abejas. Pero eso de a las 10 de la mañana. 9 de la mañana. Uf. Amigos. Se llena de full abejas. Y aquí está lo que sería. El aeli. Uf. Mira la cantidad de semillas que tenemos. Y mira como pueden observar al fondo. Hay bastantes rebrotes. Hermosos. De todo tamaño. Ya empezaron a germinar. Y aquí están las amapolas. Al fondo se dieron más amapolas. Pero mi esposo plantó algunas plantitas. Y solo dejó algunas. Algunas se dañaron. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Mira, solo que las gasanias llegan a estirar, mira sus flores larguísimas Y esta pues se cayó al suelo y la cual ya le hicimos daño Ahí está, y mira, aquí está lo que sería el flor de retama Y mira las flores que se estaban preparando y el invierno se nos vino Y ya no empezaron a, mira, a decaer sus flores y algunas se están secando ya creo Es que mira, en la parte de acá sí, sí le entra el frío de frente Y mira, mis crisantemos estaban al fondo pero mi esposo lo plantó algunas plantas más tropicales Y lo saco acá, yo ya esta, un esqueje ya lo saqué con raíz Y espero que se me prenda, pues si es que lo pierdo Pues tendré un esqueje, una plantita ya, para ponerlo en primavera Esta de acá es de flor amarilla, ya le grabé el video, pronto lo estaré subiendo Es un árbol que llega a crecer bastante grande Espero que no choque o también quizás lo trasplantemos con el tiempo Pero como la pared protege lo que sería el granizo, el bien del granizo, todo eso Por es que la ubicamos acá, este árbol Hermoso, me encanta Espero que les haya gustado como tratamos de proteger algunas plantas que se encuentran al exterior Espero que se suscriban al canal y que activen la campanita Para yo seguir subiendo más videos Que tengan un bonito día, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!